Todas las noches, cuando agarro la botella Yo te encuentro en el sol de llorar Y me sumo a la mitad Yo te encuentro en el tiempo Que mi abrazo así me aprieta Por si fuera con su entienda La maquia hoy no es de verdad Yo te encuentro en el sol de llorar Yo te encuentro en el tiempo Que mi abrazo así me aprieta Yo te encuentro en el sol Y me sumo a la mitad Yo te encuentro en el sol Que empieza a brotar el tiempo Que mi abrazo así me aprieta Y me sumo a la mitad Con tu cerebro y mówią Con tu cerebro y� Todas las noches cuando agarro la botella Yo me pongo en el sol allá y me pongo hasta brincar Siento que me abraza y me aprieta Cuando fuera con su sienta La noche a mi no es verdad Cuando fuera con su sienta Cuando fuera con su sienta Empieza a brotar el llanto Empieza a brotar el llanto Empieza a brotar el llanto Porque yo me quedo rotando Y no puedo creerlo de llanto Y no puedo creerlo de llanto Y no puedo creerlo de llanto